Madre mía En tus brazos me lleves a ti Tu rosario, comadre querida En toda mi vida prometí rezar Y al llegar a mi última hora Espero, señora, que me has de llamar Y al llegar a mi última hora Espero, señora, que me has de llamar Yo te ofrezco estos cinco misterios Oh, madre querida, por mi salvación Y te ruego reinar soberana Me lleves al cielo junto a mi Señor Y te ruego reinar soberana Me lleves al cielo junto a mi Señor Madre mía, que tanto me quieres Que estás en el cielo robando por mí Yo te pido que cuando él me muera Que a losa en tus brazos me lleves a ti Yo te pido que cuando él me muera Que a losa en tus brazos me lleves a ti Que a losa en tus brazos me lleves a ti Que a losa en tus brazos me lleves a ti Y te ruego reinar Y te ruego reinar Y te ruego reinar Guayame a ti